La fucking queen, dice Quiero lo que me merezco Carro, dinero, también muchas prendas Y que mi mejor amigo CNM 16, zona punto 40 Nadie ha podido conmigo Todavía no nace quien me descorona Nuevamente la fucking queen de Honduras La más dura y la más cabrona Llega como lo destruyo Y a cualquiera que se meta aquí mismo yo los puyo Dale sal de ese capullo Que si yo saco un tema de ranking te disminuyo Entonces que yo me sorprenda Solo vives en mi red y ni siquiera pagas renta Te paso mi número de cuentas Pa' que pagues las clases que doy pa' que aprendas Dime quien puede conmigo Nadie me puede parar De Honduras yo soy la más dura Nadie me puede igualar Dime quien puede conmigo Nadie me puede parar De Honduras yo soy la más dura Nadie me puede igualar Quiero lo que me merezco Carro, dinero, también muchas prendas Y que mi mejor amigo CNM 16, zona punto 40 Nadie ha podido conmigo Todavía no nace quien me descorona Nuevamente la fucking queen de Honduras La más dura y la más cabrona A mí me dicen el fucking king Mientras ustedes andan al 100 Nosotros andamos al 1000 Nos proponen una pista y dejo una a partir Este flow que atracho es la mera Pija Nos fuimos mundial Tenemos ganas de una mansión y una casita en Dubai Y un sueño grande pero algún día lo va a lograr Recrean o no en mi se que me va a superar Con este flow gigante interesante Radiante se creen maleante Les explota el tanque insignificante Aunque sean bastante No es contrincante Mejor que se aguanten Que andamos locos y poco a poco Rimos yoco loco Cuando me provoco Puede que te deje choco No me desenfoque A veces me sofoco Y no me equivoco Vol de polo ronco Pa' que baile como trompo Y lo mate otra vez Flow caca vela Dos por tres Aquí los hago enloquecer Aquí soy el chofer O sea el coronel Me merezco Todo hasta la torre Eiffel Quiero lo que me merezco Carro, dinero También muchas prendas Y que mi mejor amigo Son M16 Son a punto cuarenta Nadie ha podido conmigo Todavía no nace Quien me des corona Nuevamente el amo King Queen de Honduras La más dura y la más cabrona No pueden conmigo Este flow que traigo Es demasiado brutal Hasta mi enemigo Cada vez que salgo Los pongo a mamar No pueden conmigo Este flow que traigo Es demasiado brutal Hasta mi enemigo Cada vez que yo salgo Los pongo a bailar Me escurro en man Toda el uno impotente Nunca doy la espalda Yo paro de frente Educando a estos torpes Irreverentes Llegó la máxima autoridad Yo sé que lo siente Quienzo penalina Por mi enemigo Viricio picante Altamente nocivo Demasiado letal Este contenido Siente como se acelera Tu latido Este para ustedes Yo soy un más necesario En estos días De rima no he encontrado Un adversario Yo nunca me limito Porque a ti lo tengo varios Porque el ataque es la leyenda Porque tú eres un calvario Tienes duras pa'l mundo Lo vamos a bailar Este flow que atrás Yo voy a representar Muéveme todo esto de aquí Vaya riquitiki mami Dale pa' atrás Riquitiki mami Dale pa' atrás Riquitiki mami Dale pa' atrás Riquitiki 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 mami Dale pa' atrás Riquitiki 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 Yosiel Yo si Yosiel